¿Cómo me encuentro? Sí. Pues normal. Normal. Habiendo perdido varias cosas y ya no soy lajera. ¿Pero qué has perdido? He perdido los pies, la fuerza, la gana de trajinar algo, los rosarios, todo eso. ¿Y por qué no rezas el rosario? Ahora, porque cuando se rezan por algo, pues se tiene la gana de rezarlo. Pero ahora ya muchas cosas ya no las voy a alcanzar. Así que... ¿Y tú te acuerdas cuando estabas en la residencia? ¿Allí en el sitio ese? Sí. Sí. ¿Y allí cómo era aquello? Aquello era una sala grande con muchísimos hombres de mauchera. Pero andando y... Bueno, y también ¿sabes lo que llevaban? Pues llevaban a veces esas... Esa forma de andar con algo que les ayuda. ¿Andadores? ¿A los mayores? A los mayores. No, a andadores que... Sí. Efectivamente. ¿Y qué hacías allí? Nada. Me seguía el tiempo en desayunar, en almorzar. Y luego, pues... Entre tanto... Allí estaba y... Y luego te hacían comerte las cosas. Hay que comerse esto. Hay que comerse lo otro. Y ellos me ayudaban. ¿Y qué te daban de comer? Pues... No lo sé. Todo era a base de... De... Como una crema. Pero que siempre era lo mismo. Sí. Parecido. ¿Y con quién dormías? Me dormía en... Las chicas... Así como si hiciéramos... La merche. Pues esas... Me... Me acostaban... Y si me... Me acuerdo que me daba una sed... Claro, si desayunaba... Si almorzaba... O cenaba... Con algo... Pues me daba luego sed... No me hacían caso. Eso... Eso no lo hacían. Así estar... Pendientes. No. ¿Y con quién estaba en tu habitación? ¿Con quién dormías? Pues... No dormía con nadie. Sí. ¿Que estabas sola tú en una habitación? Sí. No... Cenaba... Con todas las demás. Como si dijéramos cuando empiezas... Al principio. Y luego ya cuando han cenado... Te meten ya en la cama... Y ya no... Ya no cambias. Pues... ¿Y dormías bien? Pues una vez de bien y otra vez de mal... Porque... estaba bien... calor, por ejemplo, y entonces era peor. ¿Por qué? Porque no me movían. ¿No te movían? ¿Pero que tú no te podías mover? ¿Eh? ¿Que tú no te podías mover? Alguna vez decía darme agua, darme agua y nada. Ya no me contestaban. ¿No te contestaban? No. ¿Estabas allí? Sí. ¿Estabas bien en la residencia o no? Allí, allí estaba todo el tiempo. ¿Pero que cómo estabas tú allí? ¿Cómo te sentías? Pues hasta que nos acostábamos y tal, era era en un sitio donde Poca más o menos hacían las mismas cosas, comían y todo. Y nada más. ¿Pero cómo te encontrabas allí? ¿Eh? ¿Que cómo te encontrabas allí? Allí en un... como una extraña, en un sitio donde no... yo no conozco a nadie ni lo llevas a mí. Y aquello te aburría y... sí. Pero iban a verte, ¿no? Alguna vez iba mi familia. Pero según... por ejemplo, en los días de fiesta o tal, no tenían tiempo y... o si hacías alguna cosa o... no... no te... no te entretenías. Ya. ¿Y tú hiciste amistad con alguien allí o no? ¿Eh? ¿Que llegaste a hacer amistad con alguien? No. No hice amistad. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Pues algunas veces... sin las cosas y otras. ¿Cuánto me tuvieron? Que no lo sé. Ya no me acuerdo. Porque no sabía que... ¿Cuánto crees que estuviste tú? Sí. O ya me dijo Ángel... que me saldría de allí, que tal, que... no sé. ¿Y por qué te metimos allí, mamá? No lo sé. ¿No lo sabes? Porque... Porque era... era necesario... y dice que allí estaban muy atendidos... y tenían que estar porque... pero... estrictamente un dicho pero no otra cosa. Porque no estabas tan atendida como te decían. No... 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 no es que no te hubiera atendida... sino que... a mí me agobiaba estar... en ese sitio. Ya. ¿Y por qué te sacaron? Pues porque... pensaron que... allí era muy mal... el... el estar... porque yo no estaba a gusto ni... Sí. Y... y... aparte de comer... ¿qué es lo que hacías allí? Allí nada. Entre unas cosas y otras... se pasaba el tiempo y luego... te acostabas temprano... y... nada. ¿A qué hora te acostabas? ¿Eh? ¿A qué hora? Nos... solíamos... solíamos cenar temprano... y... y nos acostábamos también... temprano. ¿Pero temprano qué... a qué hora más o menos? Pues a... a las ocho, a las nueve, una cosa así. Ya. ¿Y tú venías entonces del hospital? ¿Eh? Que tú venías del hospital. ¿Del hospital? Sí. ¿Todavía has estado en el hospital antes? No lo sé. ¿Tú te acuerdas que te rompiste la cadera? Pero eso no tiene nada que ver. ¿Ah, no? En absoluto no tiene nada que ver la cadera con eso. Ah. Porque solo estaba yo con mi familia, con... con Consuelo y... y allí me... después de cenar fui a llevar un vaso y allí me apareció eso. ¿Y qué te pasó? Pues que no supe de qué... ni por qué se me había caído. ¿Pero que te cayó el que te... el que te cayó? No lo sé. No lo sé. Luego ya... ¿Pero que... que te pasó? Pues que me caí, pero casi sin... sin correr ni nada, rápidamente. ¿Pero que estabas andando o...? ¿Eh? ¿Estabas andando? Sí, me iba a la cocina. ¿Y te...? A llevar el vaso... Sí. ...que habíamos cenado... o comido, no me acuerdo ya. ¿Y de golpe te caíste? Eh, sí. Y... Y luego fuimos hace poco... allá... a ese hospital... y la... una chica... vamos, una maestra... una... médica... me miró todo aquello... y dijo que estaba muy bien y que estaba bien. ¿Bien de qué, mamá? De... del... de eso... de la caída que tuve. ¿Pero con la caída te rompiste algo? ¿Eh? ¿Con la caída te rompiste algo? ¿En la cadera? ¿Que si te rompiste algo? Sí, claro. ¿Qué te rompiste? Pues... Pero dices que se me había quedado muy bien. Bueno, pero... te rompiste la cadera. Y nada más. Y te fueron... y te... y te... y te operaron. Eso dicen. ¿Tú no te acuerdas de que te operaron? No me... no me... no me... no me... no dijeron y tal... y ya no... no me acuerdo. ¿Pero tú no te acuerdas de ir al hospital a que te operaran? No. No. Si estuviste 17 días en el hospital... Y 17 noches. Pues mira... Todo eso olvidado. ¿Eh? Todo eso lo tienes olvidado. Sí. Sí. Porque allí había de gente... en aquel hospital... estaba así también. Pero más gente más joven. Más... de 20... de muchas edades. Ya. ¿Y tú ahora qué edad tienes? ¿Te acuerdas? No. La mayor... yo la edad que tengo... es la que... me acuerdo que cuando... las horas... aquellas que... yo tenía... me decían... Pero ¿cuántos años tienes? ¿Pero cuántos años tienes? ¿Que cuántos años tienes? Sé que... Tantos años... lo dices. Pero tú ya no te acuerdas. No sabes los años que tienes No me acuerdo No te acuerdas Y en el año en que naciste tampoco te acuerdas En el 1917 En el 1917 Sí Pues hace ya muchos años de eso ¿Y del hospital te llevaron a la residencia? No, yo no llegué a enterarme de que me habían operado No me lo dijeron ¿No te lo dijeron? No ¿Pero por qué te operaron? Y no lo sé Mujer, ¿por qué tenías...? Cuando me dijeron que tenía que ir A ver lo que me había necesitado Yo digo, pues sí, yo no he estado allí No sabía que había estado ¿En el hospital? Sí Bueno Y luego ya de la residencia Te viniste aquí a mi casa, ¿no? ¿En la residencia? Cuando saliste de la residencia, ¿dónde fuiste? Hace poco, creo que cuando estuvimos a presentarle Y me dijo el médico que estaba muy bien Que había quedado muy bien Nada más Pero cuando saliste de la residencia ¿Dónde fuiste? Yo no, de la residencia ya no salí ¿Cómo que ya no saliste, si tú no estás allí? ¿Eh? ¿Que no saliste de la residencia? ¿Tú dónde estás ahora? Ahora estoy Con esa chica Que me Me atiende A Merche Sí Me ayuda ¿Pero en casa de quién estás? Estoy de Esta casa ¿Dónde estás? ¿De quién es? No ¿De la casa dónde está? No, esta casa ¿De la casa de la que está aquí? ¿De quién es? Esta no sería ¿Quién vive aquí? ¿Aquí? ¿No es Antonio? Sí Pues Antonio ¿Y quién más? Nadie más ¿Ah, no tiene hijos? Bueno, también están Los chicos Y Talmente Me encontré con Todo La familia Ya ¿Y tú tienes aquí una habitación Donde duermes? Sí ¿Y qué haces aquí por el día? Que ¿Qué haces aquí por el día? Por el día Nada Talmente como estoy Me ayudan Me Me dan Del desayuno Luego me siento ahí Y luego Sé que no puedo Bajar Ni subir Ni Ni hacer Todas esas Que las he perdido El esfuerzo Pero sí que Puedes andar Con el andador Un poco Pero Pues Gracias a A eso Puedo ayudar Un poco Allí A estar Y si vamos a orinar Por ejemplo Si vamos a Una cosa así Nada más ¿Y cómo duermes aquí en esta casa? ¿Eh? ¿Qué cómo duermes en esta casa? ¿Qué cómo? Duermes ¿Qué cómo duermes? ¿Qué cómo duermo? ¿Me oyes? Sí Pues Como Como en la residencia ¿Una residencia? ¿Como en la residencia? ¿Duermes aquí o no? No ¿Cómo duermes aquí? Aquí No son Tan Exigentes Eso me atienden Cuando ya me voy a acostar Pues me acuesto Y ya está ¿Y cómo duermes? ¿Qué cómo duermes? No lo sé Pero duermes tranquila Tienes pesadillas Duermes bien Te despiertas No lo sabes